Ok, ya me quedo muy claro Que nuestro amor ha terminado y no No intentaré detenerte Ya se te notaba en los ojos Lo que te dice de hacia poco Y sé que hoy tú vas a dejarme No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela, que esto ya se acabó Si quieres tomar una vez esta vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás igual habrá en mi pecho Un espacio en mi lado izquierdo Que será tuyo Tan solo tuyo Agradecer a toda la familia del Coliseo En especial al amigo Luis Martínez Muchísimas gracias Ok, ya me quedo muy claro Que nuestro amor ha terminado Y no, no intentaré detenerte Ya se te notaba en los ojos Lo que te dice de hacia poco Y sé que hoy tú vas a dejarme No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela, que esto ya se acabó Si quieres tomar una vez esta vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás igual habrá en mi pecho Un espacio en mi lado izquierdo Que será tuyo Tan solo tuyo Oh, 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 oh ¡Gracias!